Bienvenidos a la primer fiesta del nuevo año 2010, donde termina un año lleno de satisfacciones, lleno de emociones y alegría, un año que termina después de conocer el verdadero sentido del amor y la amistad, un año que regaló todos sus viernes a nuestras consentidas, siendo los creadores del litro refil, los sábados a ellos y los fines de semana a toda nuestra gente río, un año cálido y divertido, en donde el Spring Break dejó a todos bailando El año donde nuestro carnaval fuera el pretexto para celebrar, el año en el que apagamos nuestra segunda velita y cantamos las mañanitas al son del mariachi en la fiesta, R2 el circo, Un año donde nos alegramos al ver a los amigos que volvían en el verano, un año donde algunos más ya no están con nosotros, este año cuando brindamos y gritamos ¡Viva México! Ando mucho, pero mucho, muy borracho Las noches en las que reímos, cantamos, lloramos y nos llenamos de emoción al saber que podremos contar siempre con los nuestros Vivimos una noche de miedo con nuestra fiesta de Halloween, donde ganó nuestro equipo favorito El año en el que celebramos nuestro cumpleaños con nuestro Happy Pass, un año que nos deja los mejores recuerdos para compartir, un año que nos invita a seguir adelante, a seguir disfrutando, a reír, a cantar, a saber que estamos donde siempre quisimos estar, a saber que siempre podrán contar con nosotros y nosotros con ustedes Con nuestra gente Río, feliz año 2010, aquí en la primer fiesta del año, donde todo vuelve a comenzar Bienvenidos a Río Latino Jalapa Hicimos, hacemos y seguiremos haciendo la diferencia Hicimos, hacemos y seguiremos a Río Latino Jalapa Hicimos, hacemos y seguiremos a Río Latino Jalapa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!